Hola, profesor. Hombres expertos en trastornos de amor probados en el mundo entero afirmaban no haber padecido jamás una ansiedad semejante a la que producía el olor natural de remedios, la bella. En el corredor de las begonias, en la sala de visitas, en cualquier lugar de la casa, podía señalarse el lugar exacto en que estuvo y el tiempo transcurrido desde que dejó de estar. Era un rastro definido, inconfundible, que nadie de la casa podía distinguir porque estaba incorporado desde hacía mucho tiempo a los olores cotidianos, pero que los forasteros identificaban de inmediato. Por eso eran ellos los únicos que entendían que el joven comandante de la guardia se hubiera muerto de amor y que un caballero venido de otras tierras se hubiera echado a la desesperación. Gracias.